... Todos son los años, esta cabaña, como así otras también de la zona y vienen de afuera también por supuesto, en esta exposición, que tiene toda una trayectoria, ¿verdad? Sí, no, la verdad que es una de las pocas sociedades rurales acá del centro, lo que pertenece al Chaco, ¿no? Con tantos años de muy, pero muy buena trayectoria, con los remates, exposición y lo que es la fiesta ganadera para el pueblo de Machagay. Como para invitar a productores, al público en general, interesado en todo lo que es la expo, ¿qué le podemos contar? ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué tiene que venir? No, primero que Machagay económicamente tiene un muy buen sistema de plazo, ya se ofreció el sistema de financiaciones, hay muy buenos pagos diferidos, y bueno, y lo que es como la exposición y nivel de hacienda, Machagay ya lo que fue estos cuatro o cinco últimos años, hay un nivel de toros, tanto brangus como bráfor, bráman también, ¿no?, que es impresionante. Yo creo que hay otros lugares, otras ciudades, otros remates que realmente envidian lo que es el nivel de categoría de animales que vienen a Machagay. Que el ganadero siga apostando, que el cambio se va a venir, hay que seguir apostando, hay que seguir produciendo carne, hay que seguir produciendo alimento.